¿Qué tal? Mira, te traigo un regalo. Te vamos a invitar a un autobús de METE, ¿vale? ¿Te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha gustado mucho. Es como si fuese un sueño esas luces de Navidad. Me han dejado conducir. La verdad es que ha sido una actividad súper bonita. Los niños han estado súper contentos. Y bueno, hemos ido cantando villancicos y demás para animar un poquito la actividad y que se hiciera un poquito más llevadera. Pero ha sido formidable y esperamos poder en próximos años volver a repetirlo. ¡Gracias!